Cuando me vi en tus ojos sentí un fuego ardiente que me consumía Cuando yo besé tus labios tu mío para siempre tu vida y la mía Cuando yo me vi en tus ojos sentí un fuego ardiente que me consumía Cuando yo besé tus labios tu mío para siempre tu vida y la mía Y desde entonces fue que me hiciste feliz cuando acariciaron tus besos Y el encanto aquel que me dejó sentir las delicias de tu cuerpo Y desde entonces fue que me hiciste feliz cuando acariciaron tus besos Y el encanto aquel que me dejó sentir las delicias de tu cuerpo Yo quiero descubrir que estoy soñando porque si esto es un sueño moriré Un sueño tan feliz que estoy cantando y la alegría no puedo contener Quiero gritarle al mundo que te quiero sin que se enteren todos de una vez Este amor es puro y verdadero y de testigo al cielo te pondré yo lo echo yo yo un espejo